Haciendo cuentas violentas, llenando mis libretas De metas repletas que no salen de mi cabeza Esto no desespera, no se sume la mollera Un santa ven el pecho, yo si porto la playera Espera, todos aquellos van hablando Diciendo maldiciones mientras yo sigo grabando Alucinando ritmos, un guitarro cotidiano Me siento Gigi Ali porque los estoy cagando Pato, yo sé bien lo que es el hardcore Era mi estilo de vida, mi argumento, mi flow Si quieren joder conmigo, el tiempo se les pasó Porque ahorita estoy fumando hierba en mi canto Papanatas, tus barras baratas me dan hueva Son como el producto de las tiendas que se queda Un precio muy bajo, es de calidad culera Y te lo venden a huevo, todos sabemos que es merma Sigo con mi coraje, con mis años y mis letras Y no olvidar mi pasado, dando fe de que fue perra La vida, puede tratarme como quiera La línea, puedo tratar que sea mi vela Y vela, sigue jugando con muñecas Yo jugando con palabras al estilo Pepe Pecas, caminando por el barrio Platicando con glorietas, reclamándole a mis manos Que conecte con mis piernas En mi mente esta paluca, hogar de lo que más amo De mi 10 de Santa Bar, mi lugar donde comenzamos Solitario como siempre, creo que nos enamoramos Nunca mal acompañado, hoy los cuento con la mano Sigamos extraños y locos sin sentir Hipnotízame y enséñame maneras de fluir Yo no soy de esos raperos putitos con sex appeal Tell me Mr. Heal, soy de los que saben fluir